Feliz domingo, día del Señor, día en que cada uno de nosotros acudirá a la Eucaristía para escuchar atentamente la palabra de Dios, esa palabra de Dios que es viva y eficaz y que seguramente tiene algo que decirme en mi vida concreta, en el aquí y en el ahora de mi vida. En el Evangelio nos dice Jesús, que les dice a los apóstoles que el que no está contra nosotros, está con nosotros. Qué importante es que cada uno de nosotros destierre de su corazón la envidia, porque el problema de la envidia es que pone trabas al bien, el problema de la envidia es que impide que todo el bien que se quiere hacer no venga hecho y recordemos que todo lo bueno y que todo el bien viene justamente de Dios nuestro Señor. Alegremos más bien de todo el bien que veamos independientemente del que lo haga y ojalá que muchas más personas estuvieran trabajando y haciendo el bien. Desterremos de nuestros corazones, de nuestras vidas, de nuestra sociedad, la envidia. Justamente hoy, en este domingo, celebramos la jornada mundial de los migrantes y de los refugiados. Nos damos cuenta cuántas organizaciones trabajan en favor de los migrantes y ahí la iglesia, también en primera persona, trabajando por todos aquellos que son obligados a abandonar sus tierras, sus familias, sus casas, buscando un mundo mejor, buscando un mundo en el que haya más justicia, porque muchas veces son ellos víctimas de las guerras, de las injusticias. Recemos en este día por todos los migrantes y pidamos al Señor que nos dé un corazón que sepa acoger sin distinción a todas las personas, especialmente a aquellos que se ven obligados a migrar, a aquellos que se ven obligados a dejar su tierra, a dejar sus familias, para buscar posibilidades para su vida. Hasta aquí nuestra reflexión de este domingo. Feliz día y buena y santa semana. Dios os bendiga.